Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 15 de marzo. Empezamos a grabar a las 8 y 9 minutos. Antes de empezar, recordarles que en Wall Street, desde ayer, como ellos han cambiado la hora y nosotros no lo haremos hasta el próximo fin de semana no al otro, todo sucede una hora antes, es decir, abren a las 2 y media hora española y cierran a las 9 de la noche, todo sucede una hora antes. Igualmente, recordar que estamos en plena semana de vencimiento de derivados trimestrales y eso es algo que puede tener bastante repercusión en las bolsas. Según McElligot, si juntamos sexto del vencimiento más la posibilidad de que la Reserva Federal mañana se mueva más o menos dentro de lo esperado más los rebalanceos de fin de mes, podría llevar a un rebote sorpresa por parte de Wall Street. Habrá que ver qué pasa. De momento, el famoso rebote del miércoles pasado, el día 9, pues ha sido el rebote del gato muerto porque todo el rebote, como podemos ver, se ha volatilizado en los cuatro días posteriores donde se ha acumulado pues pérdida tras pérdida en el S&P 500. De momento, esta mañana pinta mal la caída final de ayer en Estados Unidos. Llegó a subir durante el día casi el 1% y al final pues terminó casi perdiéndolo. El S&P 500 pues presiona a la baja a Europa que ve que la excursión alcista que tuvo ayer al no tener réplica en Estados Unidos pues se queda en nada y está bajando el DAX pues el 1,18, el Eurostox el 1,5 y el IBEX el 1,40. El euro recupera algunas posiciones, sube 0,18 y los bonos están recuperando algo tras los duros palos que recibieron ayer por miedo a lo que pueda pasar con la Reserva Federal mañana miércoles y por las tensiones inflacionistas que hay por todos los lados. Hoy el bono americano a 10 años está con una rentabilidad del 2,12%. Es posible que esté cayendo ya la resistencia del 2%, no lo sabemos. Lleva muchísimos intentos en ese nivel y no se puede asegurar nada pero en principio después de tantos intentos en una de estas podría perder perfectamente. En Wall Street siguen las caídas de ayer sin mayor posibilidad de recuperación. Ya digo que son cuatro días consecutivos de palo tras palo y donde se han volatrizado hasta el último dólar que se ganó en el rebote del otro día. Está ya en zona peligrosa. Por debajo de esto habría que empezar a mirar el 4.000 y por arriba pues ahí está la directriz alcista de momento imbatible. En el rebote del gato muerto se llegó muy cerca de la directriz pero no ha sido capaz de romperlo. Así que esto está bastante claro. Ahí hay una especie ya de formación de figura triangular. Más o menos, pues vamos a ver por dónde rompe. Mientras no rompa esta directriz es que ni mirarlo, no tiene posibilidades de nada. Ayer por la mañana pues el mercado se montaba un poco la película. Como ya comentamos que no veíamos por qué el mercado descontaba que había posibilidades de acuerdo en Ucrania. Eso parece remotísimo. Como las posturas están totalmente divididas y la agresividad de la invasión rusa va en aumento. No sé por qué el mercado ayer le dio por descontar eso. No parece que sea el caso de esta mañana. Respecto a la guerra, más bien lo que se ven venir son más problemas. Porque ahora lo que está complicando las cosas es el hecho de que los chinos siguen en una postura muy poco clara. Al final, entre regímenes autocráticos se defienden. Eso es lo que se teme el conjunto de los aliados. Y los Estados Unidos no paran de decir que los chinos están ayudando a los rusos con armamento. Esta mañana vuelve a haber noticias al respecto. Y ayer la Casa Blanca amenazó ya directa y abiertamente a China con graves consecuencias. Se supone que querían decir sanciones importantes contra China si persiste en la ayuda militar a Rusia. Como vemos, el conflicto no solo no mejora, sino que geopolíticamente hablando se va complicando más. Y desde luego que si entrara en liza ese jugador extremadamente peligroso que es China, pues las cosas no pintarían muy bien que digamos. Empieza a dar un poco de miedo todo esto. La CNBC dejó caer ayer que Estados Unidos incluso, no he tenido confirmación de esto, pero fue un comentario de un periodista de la CNBC que tuvo muchísima repercusión en mercado, que Estados Unidos decía estaría dispuesto al embargo completo a Rusia de todos sus productos, sin excluir ninguno e incluso a un bloqueo marítimo total de todos los barcos comerciales rusos. Así que fíjense cómo está el panorama con la guerra. De momento no hay ninguna perspectiva de mejora. También está perjudicando la apertura el grave desplome que está teniendo la bolsa de Hong Kong en los dos últimos días. Hoy está cayendo un 4, ha llegado a caer mucho más. Y ayer es que cayó el 5. Lleva en lo que va de mes un 17% de caída. Y el sector tecnológico de Hong Kong lleva un 30% de caída. Están muy mal las cosas en las bolsas chinas porque hay mucho miedo, además de las posibles sanciones que les puede imponer Estados Unidos por, parece ser, presuntamente estar ayudando militarmente a Rusia. Eso es un factor que ya está ahí. Lo comentan todas las crónicas esta mañana. Y está perjudicando las bolsas chinas de Shanghái y de Hong Kong ambas. Bueno, pues además es que está el COVID. Está el COVID empeorando muy notablemente. Y esto hace temer que el crecimiento de China, que ya de por sí estaba tambaleante, se termine de complicar. China en este momento está teniendo el mayor rebrote de COVID desde el inicio de la pandemia. Esto, además, podría causar que los cuellos, el problema de los cuellos de botella, que se suponía que estaba empezando a resolverse, pues pudiera volver a empeorar notablemente en las próximas fechas, que ya sería lo único que nos faltaba con esta inflación desbocada que tenemos en este momento. Ayer, de hecho, tuvo la bolsa de Hong Kong el peor día desde el año 2008, nada menos. Así que fíjense cómo están las cosas. El Nasdaq 100 ayer entró en mercado bajista por primera vez desde el crash. Ya saben que esto del mercado bajista es una tontería que hay por ahí, que dice, pero es que todos los periódicos lo dicen siempre, cuando un índice cae más del 20% se supone que está en mercado bajista. Yo, francamente, creo que no hace falta llegar al 20% para ver que esto está en mercado bajista desde hace muchísimo. Pero desde hace mucho, no porque ahora haya tocado el 20%. De hecho, fíjense qué panorama que tiene el Nasdaq. Bajista, bajista, pero bajista a muerte, ¿no? Ahí no hay ninguna pinta de subida. Pero bueno, lo verán en los periódicos y hay que comentarlo. Ayer también perjudicó mucho, y hablando de los cuellos de botella, pues la caída de Apple del 2,66%, porque su mayor proveedor en China, Foxconn, tuvo que cerrar la fábrica debido al confinamiento por el COVID. Esto aumenta más ese temor a que los cuellos de botella vuelvan a empeorar y se produzca una mayor inflación. Una inflación rara, la que estamos teniendo, que no viene inducida tanto por un consumo fuerte y nada de eso, sino por una crisis energética y por una crisis de cuellos de botella que está provocando un shock en la oferta que repercute al final en la inflación global. Una situación macro realmente diabólica. El mercado está muerto, o sea, es que no tiene absolutamente nada a favor. Lo único que tiene a favor es su propia sobreventa y esta eterna divergencia alcista que presentan los mercados oscuros que nos dicen que alguien está acumulando, que hay mucha mano fuerte acumulando y desde luego olviden con un gráfico así la palabra capitulación. No ha habido ninguna capitulación. Yo no sé si en Europa la hubo, ahí sí que puede ser porque hubo ventas muy agresivas, pero en Estados Unidos la palabra capitulación está de más. El HEX sigue en línea baja, pero apuntando hacia abajo no parece que esté apuntando rebote inmediato. Por lo tanto, apertura de nuevo bajista con un mercado que se sigue viendo afectado por las noticias que llegan desde la guerra, por la situación macroeconómica muy difícil, por el temor a lo que pueda pasar mañana en la reunión de la Reserva Federal y con este empeoramiento de los cuellos de botella que se está viendo por los problemas en China. Desde el punto de vista técnico, todo muy bajista y, como decía, pues solo la sobreventa puede generar, y esos factores que comentaba McElligot, quizá el vencimiento de derivados, quizá los rebalanceos de fin de mes, es la única posibilidad que tiene el mercado. Pero no olvidemos lo que decía, para terminar, lo que decía McElligot ayer. Si hubiera un rebote es una ocasión de venta. Lo dijo así de claro, como están diciendo también otros bancos de inversión, porque la Reserva Federal está tan atrapada en la situación que McElligot cree, y con buen criterio, que cualquier rebote de una cierta importancia, pues por ejemplo que el S&P 500 consiguiera llegar hasta aquí, supondría un endurecimiento automático de la Reserva Federal que aprovecharía la coyuntura de que el mercado se está recuperando un poco para endurecer el discurso. Así que esto es lo que hay. El mejor de los casos rebotes, pero un cambio de tendencia ahora mismo parece misión imposible. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Y a nivel de vídeos, les espero con el vídeo de cierre.